Muy buenas, amigos, amigas. Estamos de luz verde hoy. Son grandes momentos. Ayer acumulé Bitcoin, hoy volveré a hacerlo. Y no lo hacía ya desde hace unas cuantas semanas, tres o cuatro semanas. Como veis, en contra del sentimiento de mercado. Así es como tenemos que actuar nosotros. Cuando todo el mundo tiene miedo, a ver si caemos a los 55.000, a los 53.000. Las manos en la cabeza, ahí es donde nosotros compramos. En contra del sentimiento de mercado. Que no creo que haga falta recordar que hace escasos meses estábamos en 35.000 dólares. O en 30.000 dólares. Llevamos prácticamente un 90% o un 100% de rentabilidad desde esos niveles. Una auténtica barbaridad. Así que, bueno, si alguien está nervioso es porque no conoce el activo ni los movimientos de mercado. Bien. Hoy voy a hacer algo que no suelo hacer en YouTube. Y es traer contenido de la comunidad de Discord. Cada jueves, a las 5 y media. Hoy ha sido un poquito más tarde, a las 6. Por eso vengo un poquito más tarde también a YouTube. Hacemos un zoom, que suele durar unas dos horas. Y iniciamos el contenido con algo concreto, ¿no? En base a cómo está el mercado. Y hoy, por cómo está el mercado, creo que es importante también compartirlo aquí en YouTube. Va a ser algo didáctico. Ya hacía tiempo que no traía este tipo de vídeos. Con el tema de las imágenes, las flechitas y tal. Creo que va a ser muy interesante. Porque, a ver. ¿Por qué nosotros no proyectamos movimientos bajistas superiores en Bitcoin? Porque estamos proyectando una onda plana, que ya debería de haber tenido su mínimo. Porque el día de hoy hemos hecho un movimiento que comentábamos ya días atrás. Es decir, ir a buscar el mínimo de la onda. Bueno, sobrepasar un poquito a la baja el mínimo de la onda. Recordad, aquellos dos cuerpos de vela que comentamos ante ayer. Probablemente mañana. Es decir, el día de ayer. Tengamos un último movimiento bajista. Para limpiar el mercado, todos esos stops que habrán por esa zona. Y ya salir a la alza con fuerza. Ayer no tuvimos ese movimiento. Lo estamos teniendo hoy. Genial. Es un movimiento que nosotros contemplábamos en el análisis técnico. ¿Y por qué no contemplamos caídas hacia 40.000? Hacia 30.000? Hacia 45.000, 50.000? Porque la probabilidad estadística no lo avala. ¿Qué diferencia a un analista técnico? Bueno, a un analista de mercado. De un jugador de póker profesional. Esto es un parangón que hemos hecho también en el Zoom. Simplemente el campo al cual se enfrenta. Nada más. Estoy seguro que muchos de vosotros conocéis cómo funciona el póker. Y que no se os da muy bien. A mí tampoco se me da muy bien. Porque no me lo tomo muy en serio. ¿Por qué? Porque yo quiero jugar, echar el ratito y ya está. Bueno. Sin embargo, hay personas que se ganan la vida con eso. Con el póker. Porque se agarran a la probabilidad estadística. Y tienen una buena gestión de riesgo. Nosotros aquí en el mercado hacemos lo mismo. Nos agarramos a la probabilidad estadística y tenemos una buena gestión de riesgo. Y es lo que diferencia a las personas que ganan dinero en el largo plazo a las que lo pierden en el corto plazo y se van del mercado. La disciplina. La gestión de riesgo y la probabilidad estadística. Y ya está. Entonces, vamos a iniciar el vídeo con algo muy interesante que avala movimientos alcistas de cara a finales de año. Y es que también vamos a ver algo muy interesante en la cadena de Glassnode. Que avala todo lo demás. Esto es algo que ya se sabe, pero creo que cabe comentarlo. En días sobre todo como los de hoy. Que personas pueden estar preocupadas. ¿Qué hago vendo en pérdidas? Auténtica locura. Sobre todo esas personas que lo piensen llevará un poco en el mercado. Y bueno, sin más. Espero que os guste el vídeo. Si es así, darle me gusta. Suscribiros al canal, por favor. Seguidme en las redes sociales porque voy a subir el clip al finalizar este vídeo de la persona que vino ayer a la comunidad de Discord. Vamos a empezar a atraer personas a la comunidad y subiré clips a las redes de un minutito, tres minutitos, para que veáis quién viene. Y además de manera asidua. Es decir, una vez al mes, una vez cada dos, tres semanas. Estoy hablando con varias personas. Y poquito a poco vamos a acabar de construir ese ecosistema cripto que yo creo que va a ser muy, 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 muy potente de cara al primer trimestre del año que viene. ¿Por qué? Porque, bueno, es un proceso. Ahora estoy en ese momento de hablar con muchos, estoy hablando con muchos youtubers, estoy hablando con muchas personas que son expertas en muchos campos. Eso son muchas horas de Zoom, contactar con ellos, emails, hasta que al final, pues cuadras, ¿no? Cuadras fechas, cuadras, en fin, colaboraciones, etc. Y cuando esté hecho eso ya, cuando esté más encarado, pues ya lo volveré a traer un poquito a YouTube para que veáis a quién tenemos dentro. Amigos, amigas, espero que os guste el vídeo. Si os es así, dadle me gusta ahora sí, suscribiros al canal y vamos para ello. Bien, y empezamos con algo importante, que es lo que hemos comentado anteriormente. Nadie, nadie tiene una probabilidad estadística de acertar todo lo que comenta, porque todo se basa en la probabilidad estadística. ¿Vale? A partir de aquí empezamos a desarrollar el resto del vídeo. Con lo cual, y esto también es importante para empoderarse uno mismo, es decir, la persona que estoy escuchando, yo incluso, yo incluso, puedo tener más o menos conocimiento que la persona que está al otro lado de la pantalla, pero no tengo la razón absoluta. Me voy a equivocar muchas veces, ¿no? En ocasiones, incluso en contra de la probabilidad estadística. Pero ahí es hacia dónde vamos. Fijaos. ¿Qué esperar del mercado? Y lo que vamos a hacer parece algo tonto, pero ojo, ¿eh? Ojo porque en base a esto podemos entender que cabe esperar movimientos alcistas o bajistas en el mercado en estos momentos. No, por eso no podemos esperar movimientos de retroceso muy superiores, precisamente por todo lo que vamos a traer ahora en el vídeo. Y esto es con lo que hemos iniciado del Zoom, Zoom de la comunidad de Discord. Bien, ¿cuál es nuestra herramienta principal? Lo hemos comentado antes. La probabilidad estadística. ¿Qué es lo que diferencia a un jugador de póker profesional a un analista profesional? Simplemente el campo al cual se enfrenta. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener claro esto. Nosotros, todos nuestros análisis, nos agarramos a la probabilidad estadística. Vale, perfecto. Continuamos. ¿Qué estamos analizando? ¿Es un activo cíclico? Sí. Vale, perfecto. Entonces, a ver, si nuestra principal herramienta es la probabilidad estadística y estamos analizando un activo cíclico, ¿qué tenemos que estudiar? Los ciclos. Parece redundante, pero ¿es así? ¿Tenemos que estudiar los ciclos? Ok. Estudiemos los ciclos. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué analizar de los ciclos anteriores? Esto es importante también. Y lo que he comentado antes, que parece una tontería, bueno, pero eso ya lo sabemos todos. Es en lo que nos fundamentamos, los analistas, para, en estos momentos del mercado, no proyectar retrocesos mayores. Esto es la base. Esto es lo que sustenta los análisis que estamos llevando a cabo para el medio plazo. ¿Que en el corto plazo puede haber volatilidad? Sí. Vamos a ver, la duración de los ciclos, ¿de cuánto es? De cuatro años. Perfecto. El máximo del ciclo, año siguiente al halving. ¿En qué año nos encontramos ahora? En el año 2021, en el año siguiente al halving. Vale. Vale, perfecto. Concretamente, vamos a ir al mes. ¿Cuál es el mes que se genera el máximo del movimiento? 2013, en noviembre. 2017, diciembre. En este caso, puede ser que en lugar del 2021, como se están alargando los ciclos, sea a principios del primer trimestre. Es posible. Es posible que eso sea así, con lo cual, ¿podemos esperar movimientos alcistas de cara a los siguientes meses, como hemos hecho en los ciclos anteriores? ¿La probabilidad estadística avala eso o avala unos retrocesos de dos o tres meses en el activo, de una corrección profunda? Tenemos que esperar movimientos alcistas en el activo, ¿verdad? O, por lo menos, nuestra principal herramienta, que es la probabilidad estadística, eso nos dice. Con lo cual, ¿nosotros qué vamos a esperar ahora mismo en el activo? Que tenga este retroceso que comentábamos, que puede... Nosotros decíamos 57.000 a 56.000. Ahora veremos a ver el mínimo, porque en el momento que estoy haciendo esto, no sé en qué precio está actualmente. Nos vamos a equivocar, y en muchas ocasiones, en lugar de 57.000 a 56.000 será 58.000. Y en otras será 55.000. O 50.000, porque pase cierto evento en el mercado. ¿No? Como sucedió con China, que prohibió la minería, luego Elon Musk. Se hizo una sinergia negativa que arrastró el activo a precios inferiores, quizá, a lo que todos esperábamos. Pero esos acontecimientos no se pueden contemplar, porque son fundamentales, ¿no? Bien. Continuamos. Analicemos el fundamental. Porque esto es importante, es decir, en el año 2013 teníamos a un tipo de activo, un activo dominado mayormente por, bueno, por antiguos ciberpunks, que en ese momento ya eran prácticamente ballenas. En el año 2017 tuvimos un movimiento alcista tremendo, menor que el de los años anteriores, pero a nivel especulativo muy agresivo, que propició retrocesos importantes, criptoinviernos, etc. ¿Qué estamos teniendo este año? Estamos teniendo otro tipo de ciclo, y nosotros en muchos vídeos ya hemos comentado lo mismo, que los ciclos están cambiando. ¿Qué significa que estén cambiando? ¿Para bien o para mal? Para bien. Están cambiando para bien, porque tenemos una gran adopción a nivel institucional, un mayor conocimiento del activo. Toda esta adopción institucional es un colchón a futuras caídas, que va a evitar que tengamos esos retrocesos de más del 50% o 55%. Yo creo que, como máximo ya, los retrocesos que podemos esperar en Bitcoin están en torno al 50%. Y estos retrocesos, en torno al 50%, es probable que lo veamos de cara a mayo-junio del año siguiente, o a finales del primer trimestre. Dependerá un poquito de cuánto se retrase este movimiento especulativo que esperamos en el activo, pero posteriormente no podemos esperar retrocesos del 20%. Ojo, tampoco del 80. Tampoco del 80 como en el 2013 y en el 2017 prácticamente. ¿Por qué? Porque es fundamental. Ya no estamos hablando de Cyberpunk, no estamos hablando de movimientos especulativos, estamos hablando que el activo ya está en manos de personas que esperan algo más. Que no solamente esperan ese movimiento especulativo, sino que les refugie de la inflación. Obviamente, los holders vamos a tomar ganancias cuando lleguemos a niveles importantes. Si estamos hablando que podemos tener una corrección del 40, 45, 50% a lo sumo en unos meses, hombre, yo lo que no voy a hacer va a ser comprar a partir de 70.000. Por ejemplo, si espero esa corrección, ¿no? Si hacemos DCA, perfecto, no hay ningún problema, porque estamos trabajando con un activo alcista de largo plazo. Pero si esperamos ese tipo de corrección, ¿yo qué voy a hacer? Primero, ver hasta dónde nos lleva este movimiento. Yo ya he hecho una buena acumulación el día de ayer y el día de hoy. Ya os digo, llevaba 3-4 semanas que no acumulaba Bitcoin. Lo he vuelto a hacer en este retroceso. Así es como trabajamos nosotros, en contra del sentimiento de mercado. Y cuando nadie vuelva a querer el activo en unos meses, ahí es donde yo voy a acumular de nuevo. Sobre todo cuando tengamos un movimiento de retroceso superior al 40%. Ahí es donde más agresivamente voy a entrar, a volver a acumular y me da igual el nivel en el cual se encuentra. Con lo cual, la adopción avala todo esto que estamos comentando. Que los ciclos se respeten. Vosotros ponemos ahora en la situación que no tenemos una gran adopción. Que, bueno, es un activo en decadencia. No podemos esperar un comportamiento similar al de los años anteriores. Sin embargo, es todo lo contrario. No solamente hay una adopción importante, a nivel, digamos, minorista, y un mayor conocimiento del activo, sino que también hay una gran adopción por parte de las instituciones. De grandes empresas que acumulan ingentes cantidades de Bitcoin. De fondos de inversión que acumulan ingentes cantidades de Bitcoin. Que esta gente, ya lo hemos comentado muchas veces, se pondera al alza o a la baja. No es como nosotros. Sube, vende un 5%. Se acabó. No. Estos trabajan de otra manera y nos beneficia en el largo plazo. Vamos a ver. Para ir finalizando ya. Que no se me haga muy largo el vídeo. ¿Qué esperar entonces? Un comportamiento proporcional. ¿Cómo proporcional? No podemos esperar movimientos especulativos. Ya que en el 2013, 2015, 2008, había una cantidad de Bitcoins ridícula en el mercado. ¿Qué significa eso? Que hacía falta mucho menos dinero para mover el activo de una manera muy agresiva. Ahora hace falta mucho más dinero y cuesta más mover el activo. Esta es la principal razón también por la que los ciclos están cambiando. Por la cantidad de supply que hay en el activo. La cantidad de Bitcoins que hay en circulación. Ya tenemos 19 millones de los 21. Con lo cual, el 90% ya está minado. Entonces, vamos a trabajar en base a esto. ¿Qué tenemos? ¿Puede haber volatilidad en el corto plazo? Sí. Sí la puede haber. Y la volatilidad me refiero a que, en este caso yo, y muchos de nosotros, podemos decir 57, 56 y de repente lo vemos en 53. Sí. Siempre puede caer un escalón por debajo de lo que pensábamos. O puede subir un escalón por encima de lo que pensábamos. Pero en el medio plazo, se irá a alinear con el valor real del activo. Como sucedió cuando estábamos en 30.000, que salimos al alza fuertes. O como sucedió cuando estábamos en 64.000, que tuvimos un retroceso. Esto es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, ¿es una probabilidad absoluta? No. No es una probabilidad absoluta. Nadie tiene una bola de cristal. En base a esto, esperamos X movimiento. Movimientos. ¿De acuerdo? En base a esto, vamos al técnico. Fijaos. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Vamos a pasar a la siguiente imagen, que la tengo por aquí. Perfecto. Y ya entramos en el navegador. Genial. ¿Qué tuvimos en el ciclo del año 2009 al 2012? Tuvimos un máximo 327 días. Fijaos que subida tremenda, ¿verdad? Al ciclo siguiente, la subida ya no fue tan grande. ¿Por qué? Por la cantidad de bitcoins que había en circulación. Hacía falta una cantidad mayor de dinero para mover el activo. ¿Qué sucedió en el año 2017? Lo mismo. ¿Y qué está sucediendo ahora? Lo mismo. Hace falta más dinero. ¿Pero qué sucede? Que es un activo deflacionario, que te protege de la inflación. Para mí, bajo mi punto de vista, está en el top 2, en el top 3. Que para mí es el top 1, pero bueno, podremos discrepar y entrar en debate. Pero está en el top 3 de activos a nivel mundial para tener en estos momentos en cartera. Y obviamente hace falta mucho dinero para mover el activo. Con lo cual, fijaos, que le cuesta, le va costando cada vez más. Esto es positivo porque en un futuro, en el año 2024, yo pienso que serán por ahí los movimientos. Me puedo equivocar, ya os digo. En el siguiente salving, ya vamos a ver un movimiento prácticamente cada mes, cada mes, cada dos meses, hacer máximos históricos. Y entrar en una tendencia alcista suave y continuada. Pero esto es un proceso. Es decir, fijaos, ¿no? Si es que realmente solamente, simplemente con continuar lo que estamos haciendo ahora, ya llegamos a lo que acabo de decir, aunque parezca una locura. ¿Vale? Por todo lo que hemos comentado anteriormente. Con lo que, si en el año 2000, en el ciclo del 2009 al 2012, hicimos un máximo 326 días. Posteriormente, en el año 2012 al 2016, 370 días desde el halving, estamos hablando siempre. Estos son los halving, los ciclos de Bitcoin que se rigen por el halving. Del año 2016 al 2020, 527 días. Y actualmente llevamos 554 días, con lo cual, estamos hablando, aquí, esto fue noviembre del año 2013. Esto fue diciembre del año 2017. Ahora estamos en noviembre y vemos que estamos haciendo los máximos cada vez un poquito más lejos. Y que la subida está siendo mucho menor. Con lo que es cuestión de tiempo llegar a ese escenario que comentamos de cada dos, tres meses generar nuevos máximos históricos. Pero ahora, si nos centramos en el corto plazo, lo que podemos esperar es un nuevo máximo, y no hablo de superar los máximos actuales, sino un claro máximo de un movimiento que nos lleve en torno a los 95.000, 105.000 de cara a finales de año o el primer trimestre, a inicios del primer trimestre del año que viene, por esos niveles. Un poquito más tarde que los ciclos anteriores. Vámonos a Bitcoin. No sé cuánto llevamos ya de vídeo. No vamos a tardar mucho en dejarlo, porque no quiero hacer los vídeos muy largos, para que no se haga muy pesado tampoco. Que lo tenemos en 58.000. Bueno, ayer, ¿qué comentamos? Que podríamos esperar un movimiento similar al que estamos haciendo hoy. Fijaos, es que es lo que comentábamos. Si queríamos ir a buscar estos niveles de aquí, obviamente tenemos que hacer una vela muy similar a la actual, ¿verdad? Para ir a buscar estos niveles. Ya es positivo, porque fijaos que hemos llegado a los... El mínimo de este movimiento ha estado en la zona de los 56.621. Vale. A partir de aquí, a partir de aquí, si tenemos retrocesos mayores, va en contra de la probabilidad estadística. ¿Por qué? Porque tener retrocesos mayores... Bueno, obviamente, podemos tener retrocesos mayores, pero serían para posteriormente recuperar rápidamente. ¿Y por qué lo digo? Por todo lo que hemos comentado hasta este punto en el vídeo. Porque nosotros, lo que buscamos aquí, está respaldado por esto. Por eso ahora no podemos esperar movimientos de retroceso de nuevo hacia la zona de los 40.000, 50.000, ¿no? ¿Que dónde hay que firmar para acumular más? ¿Qué podemos esperar en base a los ciclos anteriores y a todo lo que hemos comentado en el zoom anteriormente? A partir de eso, eso va a ser la masa de la pizza y ahora vamos a empezar a tirar ingredientes. Es decir, ahora vamos a empezar a buscar cosas que tengan lógica. ¿Qué es lo que tiene lógica en base a lo que hemos comentado todo anteriormente? No todos los fundamentales. Iniciemos un movimiento de recuperación que nos lleve a nuevos máximos antes del final de año y en el primer trimestre del año que viene, entre enero, probablemente será enero, alcanzar un nuevo máximo de todo este movimiento para tener una corrección superior al 40%. Como mínimo, la probabilidad estadística avala eso. Ya sabéis que nosotros nos agarramos a nuestra principal herramienta que es la probabilidad estadística. Con lo cual, hay una alta probabilidad que hayamos visto ya el mínimo de este movimiento. Es posible que tengamos un cierre de vela por debajo de este soporte, aunque lo normal sería respetarlo, y el día de mañana arrancar un movimiento de la alza con fuerza que rompiera los 61.000 para dirigirse a la zona de los 63.000 como proponíamos ayer. Y si eso sucede, fijaos qué cierre de vela vamos a tener. Un cierre de vela espectacular en semanal. ¿Vosotros os imagináis un cierre de vela con toda esta mecha? ¿Por qué digo esto, no? Que a priori alguien puede pensar, bueno, vaya tontería, si sigue siendo una vela negativa. Eso sería un claro rechazo en una zona de mínimos, y el mensaje del mercado es claro. Queremos subir, ¿no? Con lo cual, la siguiente semana tendríamos un sentimiento muy positivo y una predisposición muy alcista. Así que ya os digo, el día de mañana va a ser importante de cara a la semana que viene. A la semana que viene. Es decir, si mañana, si hoy tenemos, si hoy se respeta el nivel de los 58.418, que es lo normal, que se respete este nivel, y que mañana tengamos un movimiento de recuperación hacia la zona de los 62.563.000, podemos contar ya el fin de semana también. Porque lo que nos interesa es el cierre de vela semanal. Pero yo digo mañana, porque ya sabéis que, por lo general, se suele respetar los movimientos del cierre en la CME. Con lo que mañana va a ser un día importante que nos va a dar indicaciones de hacia dónde se va a dirigir el activo la siguiente semana. En este caso, fijaos, esta mañana en el vídeo, por cierto, también hemos comentado que este movimiento este movimiento, fijaos, hemos hecho lo mismo que vamos a hacer aquí, lo hemos hecho esta mañana en Discord. Este movimiento de aquí nos deja este máximo relativo. que obviamente hay un antes y un después en el gráfico, ¿verdad? De este máximo, de esta vela. Es un claro rechazo a la zona de mínimos. ¿Qué significa? Que estamos cerquita de finalizar la corrección. ¿Por qué? Porque entra capital. Esto en una tendencia bajista continuada no lo vamos a ver con alta probabilidad. Este movimiento es muy interesante. Ahora, fijaos, vamos a irnos a gráfico diario en Bitcoin. Bueno, vamos a ver qué ha hecho posteriormente. Vamos a ver qué ha hecho posteriormente. Se apoya sobre la línea. Fijaos, se apoya, se apoya, se apoya. Ahora, incluso va a buscarla de nuevo y la perfora, ¿no? Fijaos. Y la perfora. La perfora. Y ahora, ¿qué está haciendo? Apoyándose sobre ella. Para confirmarla de nuevo como soporte, darle validez y buscar romper ahora mismo los 58.400, que es la principal zona de resistencia. ¿Vale? Nos vamos a gráfico diario. Nos vamos a esta zona de mínimos. Quitamos esto de aquí. Quitamos esto de aquí. Vamos a buscar este máximo relativo que antes en horario. Hemos hecho lo mismo. Y vamos a ver qué hacemos ahora. Sí que es cierto que en horario antes lo hemos roto antes la línea. Pero da igual, no importa. ¿Por qué? Porque la vamos a volver a testear. Fijaos, la estamos testeando, testeando. Incluso nos separamos un poquito. ¿Para qué? Para posteriormente... Ahí está. ¿Lo veis? Irla a buscar como soporte. Así que, bueno. En este caso la hemos perforado un poquito más a la baja. Los movimientos no son calcados. Son movimientos similares. Pero al final hay que quedarse con la idea, ¿no? Que esto era una posibilidad. Que hiciera un pullback a esta línea. Lo ha hecho. Incluso la ha perforado. Y ahora la está confirmando de nuevo como soporte. Que es lo normal que recupere este soporte. Y desde aquí iniciar un movimiento de recuperación. Por todo lo que hemos comentado a lo largo del vídeo. Que avala lo que estoy comentando ya ahora. Por los máximos que tenemos que ir a buscar de cara a finales de año o enero. ¿De acuerdo? Bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí. No ha dado tiempo al final de comentar la saltcoin. Mañana ya haremos un análisis más en profundidad. Fijaos, Alis. El movimiento tan bonito que está teniendo. Estamos teniendo muchas oportunidades en el mercado ahora mismo. Y además las altcoins. Sí que... A ver. Hay algunas que tienen un aspecto técnico malo. Pero por lo general... Por lo general... Obviamente tenemos velas de retroceso en la mayoría de ellas. Pero fijaos. Por ejemplo. Oneinch. No es capaz con el día como está Bitcoin. De perder el soporte de los 6.240. Aave. Bueno. Es que Aave lleva ya un poquito un movimiento algo feo. Pero Cardano agarrándose ahí con uñas y dientes. Tampoco quiere retroceder mucho más. Algorand. Bueno. Algorand en positivo. Ya ha tenido este mechazo. Que mañana ya haremos un comentario. Cuando tenemos este tipo de escenario que tenemos que hacer. Vamos a ir un poquito con las monedas top. Para hacer un pequeño comentario general por encima. Binance. Ha ido a buscar estos mínimos de aquí. Que comentamos que podía llegar. No creo que dure mucho por esta zona tampoco. ¿Qué más tenemos por aquí? Ethereum por ejemplo. Que es un poquito la bandera de la Salkoin. Bueno. Pues está corrigiendo todo este movimiento de impulso. Y apoyándose en una zona. Fijaos. En esta línea de tendencia alcista. Que en su día hizo de resistencia. Y cada vez que se ha ido a apoyar ahí. Excepto en esta caída que tuvimos. Que fue la corrección que todas tuvieron desde. Desde septiembre hasta mediados de octubre. Que generó los mínimos por ahí. Fijaos que cada vez que la ha testeado. Ha tenido un rebote interesante. La estamos testeando de nuevo. Bueno. Yo no veo al mercado como para caer mucho más. Vamos a ver ICP. Que es una que está en los mínimos de un movimiento. Que refleja un poquito lo que venimos comentando. Que incluso con días muy malos. Como los de hoy. Bitcoin. Las Salkoin. La mayoría de ellas no pierden los mínimos. Y están acabando de configurar figuras de suelo. De más de un mes. En el momento que salgan y rompan esta zona de aquí. Rompan esta zona de aquí. La mayoría de ellas van a tener movimientos bastante fuertes. Estamos hablando de movimientos de un 40, un 50, un 70% en pocos días. Porque están aquí. Parece que las están aguantando ahí. Y quieren salir pero las están aguantando. Así que bueno. Ya os digo. Todo se basa en la probabilidad estadística. Siempre nos podemos equivocar. Porque no hay una probabilidad absoluta. Pero eso es lo que podemos esperar para las Salkoins. Y para el mercado de Bitcoin. Las siguientes semanas. Veremos mañana cómo cierra Bitcoin finalmente. Si acaba de recuperar los 58.418. Debería de haber concluido ya esta corrección de onda C. Y desde aquí iniciar un movimiento de recuperación. Que no tiene que ser así. Por si alguien lo piensa. Si es, pues mucho mejor. Aunque dañaría un poquito quizá la tendencia de la Salkoins. La recuperación. Pero podríamos incluso tener una recuperación. Para posteriormente tener un nuevo retroceso. Estar por aquí una semanita más. Y ya si salir a la alza. Eso sería ideal también para las Salkoins. Que cogerían fortaleza. Estarían seguro 3-4 días subiendo. Que es lo que les falta al mercado de las Salkoins. Tener esa continuidad. Tener un movimiento de ascenso. Y otro de retroceso. Les falta esa continuidad. A ver un día en general que el mercado esté verde. No es lo que les falta. Porque yo creo que hay mucho potencial ahí en la mayoría de ellas. Vamos a dejarlo por aquí amigos y amigas. Se me ha hecho un poquito largo el vídeo al final. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Chao.